Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el nombre de ustedes? El nombre de ustedes me hagan en 13 años. ¿Y cómo se llenó el nombre de ustedes? Yo creo que en el 8 años. Yo creo que en el 8 años. Yo creo que en el 8 años. Si me gusta mucho, porque cuando me gusta mucho, yo me gusta mucho. Y yo quiero que yo soy el nombre. Yo soy el nombre de ustedes. ¿Qué es lo que se puede hacer? que es importante que tu vayas a comprar de ella. Dijiste. Si te gusta. Si tu n'as visto como un hombre así, no te gusta, que te di cuenta de esto. Que te guste, que te dices el ambiente. ¿Que te guste? Sí, no te guste. ¿Qué es eso? Y ¿verdad? ¿Como amigo mi amigo? ¡Bibiaré niwebe, se miniera de todo ya, I am a un bello me am am a un bello y me ame me ame a un bello I am a un bello me am a un bello desde que me ha включé monico y ella muye no ella muye conecto una y ella dice El planeta es lo que está hablando y solo cómo mis hijos, la gente es lo que está pasando en un y la gente es lo que está pasando. ¿Por qué hablas de los hijos en 20 años? Cuando nos dijas en algo que los niños son los que nos dijeron que son. ¿No? Gracias por ver el video. Esa es una comida africana La comida es orgánica La comida es orgánica El comida es orgánica Los alimentos somos jubilas Me deciden que es orgánica Es un fome que se llama a mi país Es una gran carne Es un fome local Por que no es orgánica yan fabi bien gombo perfil bianim kemica bianim contom re cuen susa niadua niyema en kuma en niyema niya maya no nukweni enine maya a hwadeng ya prekese wongon se ya si wia si ni na prekese ya si gana ene israel ene bivou edin israeli ya ni na ene mse nyan kupa weshira israel fokana foyensu niya mi esrayen tiye mfa foreign niyemani muho nganya kasai lokal niyemaan niya nsomo na eendo nsokia be maya hwadeng extense yo yeah mwenye medya yeni msenyame be maya kemica join Lexisha 있거든요 heel užwi yeashua yatech gana edi ministerial possigt nki emau sebi yasidiya agak 소ytad nukweni en camino abitmumi ya bua ukreni okia lokal niyema tu ssi ya nii ノ yidia maya hwadeng kamen kawiri sidiya mgbopo osu kwen susa Novkepom re Para hacer un pan de la carne, un pan de carne, un pan de carne, un pan de carne y un pan de carne. Es muy duradourno. Creo que es lo que yo creo. Wow. ¿Cómo se puede? Creo que es lo que es lo que se puede. ¿Es un pan de carne? Es un pan de carne. Es un pan de carne y yo. ¿Cómo se puede? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo se puede? ¿Qué es Monika? Si te permite que la iglesia de mis hijos es una mujer, ¿cómo te dice? No. 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 No, no, no. 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 No. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.